En principio agradecerles la invitación, para mí es un privilegio, un honor y una alegría enorme estar compartiendo esta mañana con mujeres que admiro mucho y que conozco también personalmente y con las que trabajo y colaboro, y me encanta esta iniciativa de poder estar corpanteando esta mañana en estas fechas tan especiales, así que la idea de esta charla es adentrarnos un poco en el tema de las adolescentes, mujeres en el espectro autista, y hablar un poquito de investigación, un poco de la clínica y un poco de repensar también los apoyos. Así que voy a empezar con una cita del libro M de Autismo, que es un libro que está disponible en español, aunque está publicado originalmente en inglés, que dice, estoy en un bosque, es muy ruidoso, perturbador, hay un montón de otros animales en el bosque, pero yo siento que soy de una especie diferente de todos ellos. Y elijo esta cita porque es una cita que refleja muy bien muchas de las vivencias que muchas niñas y púbres y especialmente adolescentes en el espectro autista tienen, y que nos cuentan en la clínica, especialmente por esta sensación y esta realidad de muchas veces ser siempre las únicas, ¿sí? Rodeadas de varones, ¿sí? Y bueno, más adelante vamos a hablar de lo que encontrarse con pares genera. Antes que de meternos en el tema, bueno, la verdad es que en este caso estoy compartiendo con ustedes en relación a nuestro trabajo en Mujeres TEA o Mujeres EA, que es un proyecto que, para los que no conocen, lleva siete años y que fundamos acá en Argentina, con mi colega Lucila Echenique, psicóloga también, y que nuestra idea era poder armar una red entre, digamos, las psicólogas y que íbamos detectando niñas y adolescentes, las mujeres en el espectro autista que conocíamos y las madres de esas chicas y adolescentes. Entonces a partir de una reunión que nos juntamos decidimos armar una red, que en ese momento fue a través de una plataforma de redes sociales, y la red se fue haciendo cada vez más grande y fueron primeros todos contactos virtuales y luego presenciales, y las mujeres en el espectro autista tuvieron un rol muy, muy importante en, digamos, la guía sobre las prioridades también de nuestro proyecto y hemos estado, digamos, colaborando con ellas durante los últimos siete años, incluyéndolas en, digamos, parte de lo que tiene que ver también con el aprendizaje de sus experiencias a través de distintos simposios, que ya llevamos tres, uno cada dos años, este año nos toca, veremos de qué modalidad lo haremos, y donde también desde el inicio hemos contado con la generosa participación y visita presencial, que en estos tiempos es muy valiosa, ¿no? Muy extrañable, de la doctora María Merino, que vino, digamos, en el 2015 y 2017, la invitamos a que pudiera formar una primera camada de profesionales a través de un curso, primeros cursos de formación, con lo cual fue todo un trabajo de hormiga que se multiplicó en muchos lados distintos, que no necesariamente tienen que ver con nuestra organización, que es Sin Fines de Lucro, y un grupo de profesionales trabajando por la sensibilización en colaboración con mujeres y familias. Entonces la idea siempre fue multiplicar y uno de los focos que estaba claro es que había una falta de accesibilidad de recursos, de sensibilización, de poder compartir la investigación que se estaba generando en el idioma que nosotros hablábamos, acá en Argentina y en Latinoamérica, también allá, y bueno, fueron muchos años donde pudimos ir focalizando un poco en la formación, un poco en investigación, un poco en las redes, mucho en lo que es el empoderamiento y generar redes entre mujeres, entre sí, así que hemos visto crecer un montón de organizaciones de mujeres autistas, autistas de las cuales somos muy cercanas, y que realmente valoramos mucho su trabajo y creemos que es imprescindible. Con lo cual también es importante que sepan que bueno, que hemos hecho esfuerzos también de formación y difusión en distintos países también de Latinoamérica, como Chile, como Perú, como Colombia, Ecuador, Uruguay, entre otros, y también hemos formado colegas que han venido, si es por lo menos en la prepandemia, desde Uruguay y de Chile, a formarse. Nosotros tenemos dos programas, o sea, empezamos con una diplomatura hace tres años, el año pasado por la pandemia se armó un programa de actualización, y ahora en breve empieza la segunda camada del programa de actualización, que será online también. Así que quiero agradecerles especialmente a todas las personas que formaron parte de este proyecto a lo largo de todos estos años, que incluyen también a Angélica Gutiérrez, que participa de nuestro programa de actualización, a Lola Garrote, a María Medino, por supuesto, a todos los docentes argentinos, a todas las mujeres argentinas, chilenas y españolas, ecuatorianas y mexicanas, que han estado en los simposios también, construyendo estas narrativas y guiándonos un poco en cuáles son los temas importantes. Así que, bueno, termino con las presentaciones y vamos a meternos un poco en el tema, pero para mí es muy importante poder reconocer todo el trabajo que nosotros hicimos y como el trabajo que hicimos lo hicimos en red con un montón de gente que multiplicó muchos conocimientos, saberes, proyectos, servicios, y que ha sido maravilloso ser parte de todo esto. Cuando nosotros hablamos de mujeres, o sea, por lo menos hace siete años, cuando nosotros empezamos a trabajar hacía como unos tres o cuatro o cinco que empezaban a haber distintos artículos y el tema a partir del 2010 empezaba a estar más presente, ¿no? En los congresos internacionales, sí, en el Autismo Europa, en el Congreso Mundial, pero no nos llegaba esa información demasiado clara y, digamos, en algún punto había como un prejuicio de por qué trabajar tanto solo con mujeres, sí, solo con niñas. Y la realidad es que a nivel investigación y a nivel clínica, a nivel literatura y empoderamiento, o sea, el tema de las diferencias de acuerdo al sexo, sí, en la investigación y el estudio de las mujeres ha, digamos, abierto el camino para un montón de otros temas, sí, que son también relevantes y que tampoco estaban tan presentes, o sea, en la investigación, en la agenda de investigación, incluso anglosajona o internacional. Y eso son, digamos, las experiencias, ¿no?, de personas autistas, el tema de la sexualidad, el tema del género, el tema de la maternidad, la pareja y la familia, el tema de la identidad de género y la orientación sexual, sí, el tema de camuflaje y que es un área de investigación en sí misma y todo lo que es recursos de afrontamiento y ahora mismo, el último año, trauma, sí, estrés postraumático y demás. Y todo eso también fue un poco abierto gracias a, digamos, que el estudio de las mujeres y de las niñas y de las jóvenes venía a poner un montón de temas muy particulares que tal vez no habían sido visibilizados profundamente. Creo que eso es algo muy positivo. Por eso habíamos hablado, siempre hablamos de Amiclim cuando se refería a las niñas, decía, bueno, ellos son las huérfanas de la investigación porque no están representadas, sí, en las muestras de investigación, entonces era más fácil excluir las pocas niñas que había identificadas que hacer estudios comparativos que no eran viables metodológicamente. Pero esta orfandad, sí, por lo menos en los últimos 10 años fue cambiando y digamos que estamos un paso mucho más adelante en el estudio de niñas y de mujeres y también del género. Obviamente el tema de la adolescencia es un tema súper interesante, súper controversial y súper especial para todos los humanos, sí, las personas en el espectro autista no son la excepción, hasta no hace mucho todos los referentes que incluso aparecían representados en las series o en la televisión o en las películas eran personajes masculinos, hasta que el mundo conoció a un adolescente en el espectro autista que fue tapa de todos los diarios, sí, como Greta. Pero hasta entonces digamos que ser adolescente, mujer y estar en el espectro autista no era algo que estuviera representado en el imaginario ni siquiera de la televisión o de las series, sí, mucho menos una tapa. Pero el tema de las mujeres se viene investigando hace mucho tiempo, de hecho este libro es casi del 2007, se llama Asperger's and Girls y es de Tony Atwood y tiene, digamos, una serie de especialistas que plantean un montón de cuestiones que después la investigación va a retomarlas, sí, y encima las va a constatar, sí, por un lado que el ratio es cuestionable, que la conducta complaciente genera menos preocupaciones, que los intereses especiales podrían ser distintos que los varones, sí, más inclinados a la naturaleza y la literatura, que el camuflaje, sí, que Tony Atwood fue uno de los primeros en describirlo, es común, sí, pero es especialmente común en niñas y la clínica llegó antes que la investigación y todos estos temas fueron retomándose en investigación y muchos de ellos corroborándose de forma empírica, sí, y metodológicamente acertada como para poder pensar que estas hipótesis que derivaban de la experiencia clínica de personas que estaban tratando niñas y mujeres, sí, resulta que efectivamente eran así. Muchos de nosotros también conocimos mucho de la clínica y la literatura clínica o de divulgación a través de Tania Marshall, sí, que ella publicó muchos artículos de divulgación y ha sido, digamos, una pionera en el ámbito. Y en el caso del tema que nos toca hoy, una de las referentes que yo creo que, digamos, vale la pena evaluar en profundidad y leer, es Shannon Nichols, sí, que tiene este libro que lo vamos a referenciar a lo largo de la ponencia, que se llama Chicas creciendo en el espectro autista. Y abarca, digamos, un montón de cuestiones, incluidas la pubertad, la adolescencia, y cuestiones que no son, digamos, tan abordadas en los libros, digamos, generalistas que hablan de ambos sexos. Un libro que realmente para los que lean inglés es sumamente recomendable, un libro excepcionalmente clínico, sí, más que nada, pero tiene algunas cosas de investigación y por más que ya tiene casi 11 años, es un libro que es muy vigente y que la investigación también fue llevando un montón de las experiencias que vemos. Entonces, alguna de las cuestiones que nosotros sabemos de las características de las niñas o púberes o adolescentes es que muchas veces el juego es diferente, que los intereses especiales pueden ser distintos, que muchas de ellas tienen, digamos, habilidades para la imitación y la personificación, que muchas veces pueden saltar de extremos, sí, o sea, y comportarse una forma en casa y comportarse una forma ante distintas personas cuando hay más presión social. También sabemos que la ecolalia social, como copia de distintas conductas sociales, sí, que se presentan en, digamos, en pares, existe, la había definido Atwood y también la pudo encontrar Dean, Casari, niñas incluso muy pequeñas en los patios de la escuela, sí. También el camuflaje, digamos, como estrategia de compensación, es un tema de estudio controversial, pero es un tema de estudio que se está, digamos, investigando mucho y que hay mucho para debatir, pero que definitivamente abrió el camino para todo lo que es repensar las experiencias adversas, sí, especialmente las que reportan las mujeres, repensar el estrés postraumático y repensar también, digamos, o sea, todos los recursos de afrontamiento y el trauma. También sabemos que los perfiles sensoriales de las chicas pueden ser muy marcados, muy prominentes, sí, y que hay, digamos, un interjuego entre la internalización y la externalización, sí, donde, digamos, pueden presentarse en general más comúnmente la internalización, pero la externalización también aparece y cuando aparece no es tan bienvenida por estas cuestiones también que mencionaba Angélica, sí. Entonces, nosotros ahora sabemos que en realidad el ratio, sí, entre varones y mujeres, sí, en vez de ser 4-1 es 3-1, esto es algo que ya está, digamos, asentado desde hace tres o cuatro años, y que a su vez ese ratio es estable a lo largo de todo el espectro, es decir, no es solamente para aquellas niñas que no tienen discapacidad intelectual. Por otro lado, sí, si uno quiere estimar cuántas chicas pueden tener autismo en archivos clínicos escolares, y acá estamos siguiendo a Carpenter y a Jape en su compilación de niñas y autismo, sí, en el capítulo de investigación de Jape, dice, bueno, seguramente uno va a dejar afuera aquellas niñas que han estado fuera del radar, porque quiere decir que incluso también este ratio nuevo, que es mayor al anterior, está contando aquellas niñas que están diagnosticadas, y todavía quedan las que están en proceso diagnóstico, que no es de nuestra experiencia acá en Argentina, digamos, hay un montón de chicas que todavía no han sido identificadas, pobres, adolescentes, mujeres, adultas. Entonces, el estudio de LUMS concluyó que la mejor estimación del ratio varón-mujer es 3-1, pero eso no es definitivo, que quiere decir que podría eventualmente ser mayor si más niñas y adolescentes fueran identificadas en el futuro. Bien, lo que sí sabemos, sí, en base a ciertas investigaciones que han, digamos, sido lo suficientemente robustas como para empezar a pensar que estos son hallazgos, es que las niñas son diagnosticadas más tarde que los varones, y esto es un hallazgo replicado también, que las niñas son menos propensas a obtener un diagnóstico que los varones, aun cuando muestran el mismo nivel de síntomas conductuales, y acá juega una parte importante también el sesgo, que vamos a hablar más adelante, que las niñas más que los varones necesitan más señales de alarma para ser identificadas, y algunas niñas presentan el autismo de forma diferente de la presentación clásica, esto no quiere decir que no haya niñas que se presenten de forma clásica, sino que se puede empezar a pensar un subtipo de presentación diferente para algunas de ellas. Esta presentación muestra menores niveles de conductas rígidas y repetitivas, que para todos los que somos clínicos sabemos que, según el A22, estas conductas entran en el algoritmo diagnóstico, entonces que no estén presentes puede llegar a ser un problema para la identificación. Los intereses especiales pueden aparecer más neurotípicos, en el sentido de que, por ahí, así como puede haber niñas o adolescentes o mujeres que tienen intereses, digamos, muy por fuera de los estereotipos, muchas de ellas tienen intereses, digamos, muy similares a sus pares de desarrollo típico, y lo que cambia es el foco y la intensidad, y el interés per se nos llama la atención, porque por ahí es un interés en una serie, o por ahí es un interés en algún personaje, o en manga, o en anime, o en alguna cosa que por ahí sus pares comparten, o la naturaleza, o los caballos, pero lo que no se comparte es el foco y la intensidad, y las diferencias sociales pueden hacerlas parecer más pegajosas que retraídas, en el estilo de interacción, para muchas de ellas, esto es algo que habían planteado ya hace mucho tiempo Coop y Gilbert, o sea, que después también lo planteó Jackie Ashton-Smith, y también Tony Atwood, que muchas de ellas tienen un estilo de interacción, que nosotros lo vemos muy claramente en la clínica, que lejos de aquellas chicas retraídas, tienen un estilo de interacción que es más pegajoso, que es más pedigüeño, que quiere estar más pendiente de los otros, y esto termina generando también dificultades y rechazo en sus pares al no comprenderlo. En los recreos o los juegos, las niñas parecen llamar menos la atención, y estar menos aisladas, este es el estudio de Dini Kazari, que seguramente mencionó también Angélica, donde en la escuela, digamos, las niñas no estaban completamente aisladas, sino que estaban en la periferia, a diferencia de sus pares varones, que se encontraban realmente aislados, las niñas estaban casi cerca del grupo, y esto estábamos hablando de niñas pequeñas, niñas de infancia, escolares, preescolares, niñas pequeñas, ni siquiera adolescentes, y esto es algo que es muy clínico también. Bien, muchas chicas y mujeres en el espectro autista van a describir el enmascaramiento, el camuflaje de ese autismo, y esto lo aprendemos también a raíz de las narrativas, y de los esfuerzos que reportan todas las mujeres que han hecho, especialmente aquellas mujeres que no han tenido apoyo, no han tenido diagnóstico, el esfuerzo que han hecho a lo largo de la vida para poder, digamos, sobreadaptarse a través de conductas que pudieran disimular sus rasgos autistas, o sus rasgos llamativos, o sus rasgos que, digamos, no habían sido realmente aceptados socialmente. Bien, me estaba mirando si había alguna cuestión en el chat importante, sigo, entonces, un momento que cierro el chat, bien. Entonces, revisando en este otro estudio también reciente, dice, bueno, al final tenemos que pensar que las chicas que cumplen criterios para TEA tienen un diagnóstico que, digamos, tienen problemas adicionales, y va a ser más difícil diagnosticar en aquellas que tengan menos discapacidad intelectual, y esto también está muy ligado con los estereotipos de género en el proceso diagnóstico. Estos que todos hemos tenido, o sea, algo que nos ha pasado a todos. Y también puede estar relacionado con, justamente, el afrontamiento. Entonces, las características más frecuentes reportadas en mujeres van a ser mayor sensibilización de la necesidad de interacción, más deseo de interactuar para algunas, no para todas, porque esto es una de las cosas creo que más importantes que estamos aprendiendo sobre las niñas y sobre las mujeres, es que, si bien parece existir un fenotipo, las mujeres y las niñas en el espectro autista son igual de heterogéneas que sus pares varones, y esto quiere decir que podemos empezar a pensar en un fenotipo, o en distintos fenotipos, sí, de presentaciones. Tenemos que saber cómo realmente se pueden presentar, y pueden presentarse de formas muy similes. Lo que pasa es que, en general, en los estudios lo que hacen es enumerar aquellas características que son, en realidad, como contrapuestas, a, digamos, la presentación en varones. Pero eso no quiere decir que sean exhaustivas, ni quiere decir que se presenten en todas, ni quiere decir que no se vaya a presentar, digamos, o sea, incluso en algún varón, ¿te entiende? Porque esto es una de las cosas que creo que más énfasis hay que hacer en la delimitación de cómo entendemos a las niñas y a mujeres, y es evitar, justamente, caer en un estereotipo que ahora sea un estereotipo de cómo se presentan las mujeres. Tenemos que empezar a pensar por fuera de los estereotipos, y pensar realmente en la heterogeneidad. Obviamente nos ayuda a identificar, digamos, ciertas presentaciones, pero tenemos que estar abiertos para poder encontrar cualquier presentación que cada individuo presente, independientemente del sexo y del género. Eso es algo importante para mí, porque creo que también en esta construcción del conocimiento que hemos hecho del autismo en niñas y mujeres, que empezó por la diferenciación de estudios de investigación que comparaban mujeres y varones, o niñas y niños de sexo asignado al nacer, hemos, a veces, generado como un estereotipo de las chicas son así. Las chicas pueden ser de muchas formas distintas. Eso no quiere decir que no haya un fenotipo, sino que no tenemos que pasar del prototipo de estereotipo masculino al estereotipo femenino, sino que tenemos que empezar a entender de forma más exhaustiva, más profunda y más diversa, como se puede presentar y como se puede sentir el autismo en distintas personas, independientemente de género y sexo. Bien, muchas de las chicas, incluso en la adolescencia, no necesariamente cuando son chicas, son amadradas, o sea, por otras, quiere decir que muchas las toman como estas chicas que van a todos lados atrás de otras chicas, muchas han sufrido bullying, por lo menos en la clínica vemos una gran cantidad de chicas que la han pasado muy mal en la escuela común. Vemos que muchas de ellas tienen mejores habilidades lingüísticas, algunas mejor a imaginación, juego, que igualmente en una mirada más exhaustiva tiende a ser más inflexible, sí, menos, más controlador y no tan recíproco como un juego de desarrollo típico. Y, por otro lado, todo el área de conductas repetitivas, sí, es un área de investigación en sí misma, porque también es la que se ha encontrado que, digamos, tiene más diferencias en la presentación, por presentarse menos, ¿no? Pero también los intereses especiales han sido, digamos, un área realmente muy interesante, tanto en el estudio de niñas y adolescentes como en el de mujeres, porque ha mostrado también una heterogeneidad muy grande, dentro de las cuales se pueden encontrar incluso intereses que son muy similares a sus pares de desarrollo típico, así como intereses que son, digamos, del estereotipo masculino. Y otra de algunas características también reportadas por la investigación, que son muy, muy clínicas, es el tema del perfeccionismo, del control, de la evitación de las demandas, y la vulnerabilidad para todo lo que son los trastornos de la alimentación, que esto lo sabemos en base a estudios de adultas mujeres, con lo cual nos da una pauta muy importante de cuestiones que tenemos que estar atentos durante la pubertad y la adolescencia para poder generar estrategias de prevención y poder evaluar, digamos, qué tan vulnerables y cuánto más vulnerables son aquellas adolescentes que están presentando distintas conductas en relación a la comida y a su vez se encuentran con todos los desafíos de la adolescencia y la demanda, digamos, del entorno, de ser de tal o cual manera, de acuerdo a la sociedad en la que se encuentre. Entonces tenemos, digamos, incluso a esta edad, a la pubertad y a la adolescencia, tenemos, digamos, una serie de barreras importantes que J.P. retoma en su libro y hace un esquema de cómo, digamos, cómo llega una persona al diagnóstico. Una persona tiene que sentirse diferente o los otros se dan cuenta. Después esa persona, otra persona tiene que, un maestro, una familiar, un clínico, o esa persona misma, si es adulta, tiene que sospechar que eso puede estar relacionado con el autismo. Y después tenés que ir a ver un médico, un psicólogo, esa persona tiene que concluir que esas dificultades efectivamente están relacionadas con el autismo para llevarte a una evaluación. Y después de la evaluación, esa persona tiene que decidir si cumple los criterios de acuerdo a los instrumentos estandarizados, que no siempre son sensibles a las diferencias. Entonces, lo que plantea J.P. es decir, si esa persona es mujer, hay riesgos y sesgos y barreras en cada uno de estos pasos. Este es un artículo del 2019. En el 2020, siguiendo un poco la cuestión de las barreras, en octubre del año pasado, se publica este trabajo que son barreras para el diagnóstico para niñas, para mujeres jóvenes y niñas. Y es un estudio sistemático de casi unos 795 papers, donde se tratan de buscar los temas que aparecen como barreras para el diagnóstico a lo largo de la investigación. Y encuentran, digamos, o sea, hasta el día de la fecha es uno de los estudios más completos de revisión y hablan de alguna serie de barreras. Algunas barreras están relacionadas con, digamos, la ausencia o presencia de problemas conductuales que lo habíamos mostrado ya antes y lo había mencionado también Angélica en los distintos estudios, incluido el de Sharelli. Hay gente que, bueno, hay otra barrera que habla de la habilidad y de la comunicación social, de cómo, digamos, tener mayores habilidades o comunicación social puede constituir, según varios estudios, una barrera. También el tema del lenguaje, porque muchas de las niñas que son diagnosticadas de forma tardía, digamos, o sea, son aquellas que son verbales. Y, por otro lado, ay, perdón, el tema de las relaciones sociales, ¿sí? El tema de cómo se relacionan. Algunos estudios hablaron de, digamos, la cuestión de la amistad, ¿sí? Y de cómo eso podía, digamos, ser diferente para varones y para mujeres. Y, por otro lado, bueno, ya mencionamos las conductas restringidas y repetitivas que podían presentarse en menor grado o en distinta cualidad por fuera del estereotipo y, por otro lado, los diagnósticos adicionales. ¿Qué quiere decir que esto, digamos, tener otros diagnósticos previos, sí, constituye una barrera porque normalmente y, por lo menos, en mi experiencia clínica, las adolescentes que llegan para evaluación no son adolescentes que no tuvieron absolutamente ninguna consulta desde niña, sino que son adolescentes que han tenido diferentes consultas, ¿sí? Que han sido evaluadas por distintos profesionales, pero que no se ha arribado hasta la adolescencia, ¿sí? A un diagnóstico relacionado con el autismo más allá del diagnóstico como órbido. Y esto es un problema, ¿sí? Por otro lado, en esta misma revisión sistemática se identificaron las barreras que los padres y las madres percibían para el diagnóstico, o sea, cuáles eran las que ellos identificaban, a través de distintos estudios con distintas metodologías y los temas que emergieron en la revisión fueron las estrategias compensatorias como, por ejemplo, el camuflaje, el nivel de preocupación de los padres y de las madres sobre la conducta, ¿sí? La percepción de los otros, o sea, estudios cualitativos que mostraban donde en realidad les decía, pero, o sea, ¿por qué la querés diagnosticar? Si ella está bien, ¿sí? Bueno, es un poco especial, pero no pasa nada, ¿sí? Por otro lado, la falta de información y recursos, que esto, digamos, es algo realmente muy tangible y que nosotros hemos, digamos, visto y presenciado a lo largo de todo este proyecto que les contaba que habíamos hecho. Y por otro lado, y más importante para todos los profesionales de la salud que estén escuchando, que entiendo que son muchos por lo que me comentaron, el sesgo clínico, ¿sí? Que aún así, llegando a una consulta y a una consulta relativamente especializada, esa persona que evaluara por ahí no estuviera, digamos, al tanto de la presentación de niñas o adolescentes y entonces esa persona, digamos, o sea, no otorgaba un diagnóstico, ¿sí? O sea, porque no era suficiente o eran muy sutiles los síntomas y esto no estamos hablando de, digamos, o sea, personas que no estuvieran trabajando en el ámbito, sino personas que por ahí sí trabajaban, pero al no tener la experiencia clínica de haber visto, ¿sí? Y haber trabajado con niñas, por ahí estaban trabajando con un sesgo esperando una presentación muy similar a varones. Entonces, los padres se encontraban también con la frustración de que después de pasar todas esas barreras, igualmente, cuando iban a evaluación, resultaba que no era, no eran suficientemente graves los síntomas de sus hijas como para tener un diagnóstico de autismo y los apoyos correspondientes, ¿sí? Y esto también genera una serie de problemas que se van arrastrando. Un estudio que es especialmente relevante para el tema de la adolescencia es este estudio de Mandy en el 2018 que habla justamente de, digamos, el desarrollo de los rasgos sociales en la infancia y la adolescencia, tanto en varones como en mujeres. Es un estudio súper relevante para el tema de la adolescencia porque lo que encuentran, ¿sí? Es una muestra muy grande de un estudio de Inglaterra que los evalúan a los 7, a los 10, y a los 13, y a los 16 años, ¿sí? A lo largo de, digamos, la infancia, la pubertad y el comienzo de la adolescencia. Y lo que encontraron, ¿sí? Es que a los 7 años los varones tuvieron mayores niveles de rasgos sociales autistas que las mujeres y puntuaron más, ¿sí? O sea, se usó una escala que mide rasgos sociales autistas. En cambio, a los 16 años esas diferencias desaparecieron, o sea que estaban equiparados, estaban iguales. O sea que entre los 10 y los 16 años las mujeres nivelaron a los varones en conductas sociales autistas, ¿se entiende? Y esto es, digamos, un hallazgo muy interesante porque en realidad nos habla justamente de esta trayectoria que es género específica del déficit social y que las niñas son más propensas a experimentar una escalada de rasgos autistas durante la adolescencia temprana y media, ¿sí? Y esto no es poca cosa porque esto también está muy relacionado con otros estudios que hablan justamente de cómo en la adolescencia empeoran rasgos que antes estaban o síntomas que estaban más controlados, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que, digamos, o sea, de 7 a 10 hay, digamos, una diferencia enorme y que a los 10 entre los 16, digamos, o sea, las mujeres los alcanzan, ¿sí? Entonces, estamos hablando realmente de una etapa muy vulnerable, ¿sí? Y esto también es importante para pensar, digamos, qué estrategias de apoyo tenemos que hacer, qué estrategias de prevención y apoyo tenemos que hacer porque si los síntomas aumentan tanto, quiere decir que también las demandas sociales aumentan tanto, si, digamos, ese ajuste, va a generar, va a generar, un impacto a nivel salud mental que puede traducirse perfectamente en trastornos del estado del ánimo, trastornos internalizadores, trastornos del espectro de la ansiedad, ¿sí? Entre otros. Entonces, hay algunos estudios que son muy relevantes para esta época, este es muy reciente y es muy interesante, y este otro habla de diferencias de género en conductas repetitivas e intereses, ¿sí? Un estudio también reciente, el año pasado, y habla, es uno de los primeros estudios que hablan de las conductas repetitivas, pero hablan de la invariabilidad, las compulsiones y las conductas autolesivas, que son más elevadas, según este estudio, en las chicas con TEA, ¿sí? Y eran lo que diferenciaban a varones y mujeres, ¿sí? Y el aumento del puntaje de estas conductas, ¿sí? Podría ser, ¿sí? Se sugiere, tal vez debido a mayor inflexibilidad cognitiva y mayor síntomas internalizadores, ¿sí? Entonces, que hay estudios que sugieren que podría ser más fuerte, y esto no es un dato menor, ¿sí? Porque hasta entonces veníamos hablando de las conductas repetitivas e intereses de otra forma, de otro tipo de conductas, pero aparecieron estas conductas que a su vez los que somos clínicos las vemos, ¿sí? O sea, de forma seguida en el ámbito clínico. Entonces, se encontraron mayores puntajes en conductas como, por ejemplo, tirarse el pelo, frotarse, rasparse a sí misma, ¿sí? Pueden indicar a veces conductas autolesivas, ¿sí? Que pueden ser, o sea, digamos, conductas autolesivas leves, ¿sí? Por ahí lastimarse los labios, lastimarse los dedos, ¿sí? Y, bueno, obviamente es importante diferenciar entre estas conductas autolesivas y las conductas autolesivas suicidas, pero de todas formas son un subtipo de conductas que no se habían estudiado ante otra. Y justamente de este set de conductas que se diferenciaron en sexos en este estudio justamente estas conductas son periféricas a los diagnósticos, ¿sí? O sea, como por ejemplo el acaparamiento, o sea, o la compulsión o otros síntomas que no son estrictamente lo que nosotros teníamos pensado que eran conductas repetitivas. Por eso los autores plantean que sería importante entender si esas conductas de invarianza, de compulsión y autolesión son centrales al autismo en chicas o son un epifenómeno de las comorbilidades, ¿sí? Porque esto es, digamos, o sea, está muy, muy, muy ligado a la intervención y a la prevención también. Por eso el tema desde el año pasado se está trabajando también mucho el tema de las conductas autolesivas y todo el tipo de conductas autolesivas que antes por ahí no habíamos prestado tanta atención y se están estudiando también en mujeres adultas. Muchas de las cosas que todavía se están viendo en adolescencia y en infancia se están estudiando en mujeres adultas que están abriendo el campo, digamos, de lo que hay que indagar también en niñas. Bueno, otro caso especial para tener en consideración en relación al diagnóstico y que puede también ser muy, muy, muy claro en la adolescencia es el tema del síndrome de meditación extrema de la demanda o PDA por sus siglas en inglés Pathological Demand Avoidance que es un síndrome que acuñó Elizabeth Newsom y que se trabaja mucho en Inglaterra y es un, lo plantean como un subtipo de TEA donde en realidad hay mejor capacidad de imitación, hay una extrema ansiedad ante las demandas, mejores habilidades de simulación y a diferencia del TEA es uno a uno, un varón o una mujer, sí, o sea, no se ve esa diferencia como en el TEA. Y todo el tema del PDA es interesante porque el PDA también persiste en la vida adulta y en la clínica son, digamos, o sea, situaciones complejas de manejar porque en general no responden a los mismos, digamos, a las mismas sugerencias de tratamiento y hay que hacer enfoques más invitacionales y por ahí todas las cosas que nosotros probábamos de la anticipación de los refuerzos positivos, sociales y demás, digamos, no funcionan en este perfil de pacientes, ya sean hombres o mujeres. Pero es importante y es relevante especialmente porque es más prevalente que el TEA, ¿sí? Y eso es algo que se sabe hace bastante y que se está ratificando también en distintos estudios. Un perfil que es difícil en el tratamiento y que requiere, digamos, un cambio de planificación de estrategias muy distintas a las que estamos acostumbrados a que, digamos, sean más o menos eficaces, ¿sí? A la hora de tratar. Bien, bueno, Judith Gold y Aston Smith también sugieron que el PDA puede ser más típico en mujeres y esa es su experiencia clínica y estas chicas con PDA van a experimentar altísimos niveles de ansiedad, ¿sí? Algo que, por sí, el perfil de mujeres o de niñas o adolescentes ya tiene. Entonces, si a eso le agregamos que esa persona o esa chica tiene un perfil tipo PDA, o sea, la ansiedad va a ser extrema, ¿sí? Y la ansiedad va a ser un problema, digamos, fundamental que abarque desde que se levanta que se vaya a dormir, ¿sí? Y va a requerir, digamos, un tratamiento especial. Bien, no me quiero, digamos, demorar en esto, pero sí es un subtipo. Y, bueno, muchas de las rutas diagnósticas que vamos a encontrar, nos vamos a encontrar en la pubertad y la adolescencia, ¿sí? Porque es la edad en la que, por lo menos, desde, ahora están llegando chicas más chicas, pero en general hay muchas chicas puberes y adolescentes que, digamos, están siendo diagnosticadas. No sé cuál es la experiencia por allá, pero acá está siendo, digamos, o sea, cada vez están apareciendo más y ninguna viene, digamos, sin ninguna sospecha, sin ningún tratamiento, sin ningún diagnóstico previo, sino que algunas de ellas pueden tener discapacidad intelectual, algunas de ellas pueden haber tenido, tienen diagnóstico de epilepsia, un trastorno oposicionista desafiante o un PDA, que en realidad, digamos, sería la acepción, digamos, la forma de llamarlos más adecuada, TDA, que también es una comorbilidad importante con el TDA y también se da en mujeres, de hecho, hay varios estudios de estos últimos años que hablan del tema, ansiedad, ¿sí? La ansiedad, la ansiedad social, fobia social, la fobia específica, todo el espectro de ansiedad es una ruta de diagnóstico frecuente, pero es una ansiedad que nos remite con tratamiento. También hemos recibido chicas con trastorno de aprendizaje no verbal o trastorno de la comunicación social, semántico-pragmático, algo, digamos, bastante polémico y para debate, chicas que han tenido tratamiento y diagnóstico de desórdenes sensoriales, pero que, digamos, las dificultades sociales añadidas se atribuían únicamente a lo sensorial sin encontrar el núcleo fundamental de la comunicación social, con lo cual sin tratamiento específico para tal. Y después, muchas de estas rutas, ¿sí? terminaron o terminan siendo comorbilidades, porque la ansiedad, digamos, pareciera ser una de las comorbilidades más frecuentes, la epilepsia también, el TDA, y también los trastornos de la alimentación, especialmente en chicas adolescentes jóvenes, ¿sí? O mujeres adultas. Por eso también es tan importante el tema de, digamos, una educación, digamos, temprana y un tratamiento temprano de todas aquellas cuestiones que están relacionadas con la alimentación. Entonces, consideraciones que tenemos que tener a la hora del diagnóstico, bien, estoy muy atrasada, ¿no? Bien, son los trastornos del estado de ánimo, especial vigilancia frecuentes, la posibilidad de tener mayores problemas de conducta disruptiva que antes no estaban presentes, y la posibilidad de tener conductas autolesivas, ¿sí? Y pródromos de conducta simil-seudo-tlp, ¿sí? Bien, entonces, muchos síntomas en niñas y púberes van a pasar desapercibidos hasta la adolescencia, cuando las demandas sociales se hacen tan grandes, porque eso es una de las cosas que pasa en la adolescencia, y parecería ser que para un subgrupo estos síntomas, o sea, generan un desajuste muy importante que hace que se desenmascaren los síntomas del autismo, ¿sí? Como, digamos, si aparecieran de la nada, cuando en realidad estaban, digamos, con un ajuste más o menos decente, ¿sí? Pero la demanda aumentó tanto que de repente ya no es posible, ¿sí? Por eso es importante entender, digamos, las cosas que van a pasar en la pubertad y en la adolescencia para de esta manera poder trabajarlas a tiempo, porque una de las cosas que pasan más frecuentemente es tanto en terapeutas como en las familias es que, digamos, se va esperando, ¿no? Se va esperando y esto es exactamente lo opuesto que nos recomiendan hacer todos los clínicos, que es empezar a trabajar desde una edad temprana, ¿sí? Y empezar también a anticipar un montón de cosas que van a pasar en la pubertad, en la adolescencia y demás, porque estamos hablando de una etapa donde van a haber muchos cambios, ¿sí? Somos personas con dificultades en los cambios, entonces tenemos que tener en cuenta que va a haber dificultades con estas novedades, va a haber más ansiedad, va a haber nuevos desafíos sensoriales, va a haber dificultades en la regulación y la expresión emocional, ¿sí? Esto es una característica muy, de muchas adolescentes en el espectro autista, la disfunción ejecutiva va, que pueda estar presente antes, va a tomar un nuevo, digamos, un nuevo matiz, porque va a estar enfrentada a tareas, digamos, complejas, distintas, que van a incluir desde la higiene hasta la planificación de salidas, ¿sí? Va a haber problemas, puede haber problemas motores y de coordinación y puede ser que muchas mujeres y adolescentes tengan una madurez social, ¿sí? disminuida, lo que hace que estén por ahí desfasadas a veces con sus pares, hay algunas que son disminuidas y hay algunas que están muy aumentadas, ¿sí? En cualquier caso, muchas veces hay un desfasaje importante y por supuesto, todas estas cosas no son exhaustivas, ¿sí? Bueno, habíamos hablado de todo esto y a mí me gusta mucho una expresión que usa Nichols que habla de la prisión de la protección, ¿sí? Que es un término que usa un sexólogo canadiense de, digamos, de cómo, digamos, se encierran a los chicos y a las chicas para protegerlos, ¿sí? Y este sexólogo plantea un poco esta cuestión de encontrar el balance entre cubrir sus necesidades de aprendizaje y a su vez mantenerlos seguros, pero lo que nos pasa en la realidad es que muchas veces no se trabajan todas estas cuestiones, no se agarran desprevenidos, ¿sí? Tanto a familiares como a terapeutas y la presión de la protección se arma muy rápido pero es difícil de desmantelar. Y esto es muy clínico también porque muchas adolescentes en el espectro autista que no conocen otras pares, o sea, adolescentes en el espectro autista y piensan que son las personas más raras del mundo y que nunca nadie las va a entender, están muy, muy unidas a sus madres, ¿sí? Desarrollan mucha dependencia y a su vez sus madres quieren protegerlas y también, digamos, tratan de prevenirlas de un montón de cosas pero se arma esta presión, ¿sí? Entonces, tenemos que entender cómo el autismo va a jugar un rol en la pubertad y en el crecimiento en el cuerpo y en sus emociones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la pubertad precoz puede existir y de hecho, hace poco salió un estudio que justamente viene a corroborar esto que muchos autores clínicos ya habían sugerido porque lo habían visto en la clínica que era que muchas chicas en el espectro autista efectivamente tienen pubertad precoz entonces hay que estar observantes alrededor de los siete años, ¿sí? Es muy importante la consulta con todos los médicos que bueno que mis colegas van a hablar después así que no me voy a extender pero volviendo al tema de la pubertad cuando nosotros ya hablamos de la adolescencia hablamos de una transición ¿sí? entre ser más dependientes a ser una adulta dependiente independiente y responsable en esa etapa en la etapa de adolescencia en la etapa de adolescencia no sé cómo la recordarán ustedes pero es una etapa realmente maravillosa de los seres humanos donde en realidad hay muchas cosas en juego hay muchas cuestiones que están relacionadas con los cambios físicos con los cambios emocionales con la construcción de identidad con el desarrollo de las fortalezas es un tiempo de cambios muy pronunciados muy rápidos ¿sí? y es un periodo digamos que va a encontrarse digamos con un montón de cambios físicos sociales personales cognitivos y en relación a la autonomía y los cambios físicos van a ser difíciles de llevar y por eso hay que trabajarlos y anticiparlos ¿sí? los cambios sociales también porque de repente digamos va a haber mucha mucha demanda y mucho ajuste en lo que es digamos las relaciones sociales o sea todo se va a volver más abstracto comienza todo el mundo de la intimidad de contar secretos de los rumores de los chismes ¿sí? de las relaciones románticas construye también la identidad personal de cada persona y de esas cosas que le gustan ¿sí? y muchas veces las personas en el espectro autista no están tan tan no tienen tan accesible el desarrollo de sus intereses y fortalezas como las personas de desarrollo típico porque se les da un sesgo patologizante a bueno no le gustan demasiado los dinosaurios es digamos su interés restringido no es su pasión entonces muchas veces al no poder construir alrededor de las cosas que hacen bien y de sus fortalezas también las deja más aisladas ¿sí? esto no es sexo o género dependiente y por otro lado el desarrollo cognitivo también puede generar un desfasaje porque en la adolescencia es el momento donde los aprendizajes se hacen más abstractos y las personas espectroautistas manejan digamos muchas veces con mayor facilidad lo concreto con lo cual digamos todo este combo humano que nos viene a todos puede generar un montón de ajustes y cambios que podemos trabajarlos y acompañarlos desde una edad temprana y no esperar hasta que estén ahí sino empezar a trabajar con anticipación de los cambios que se vienen porque es parte de ser humano ¿sí? esto va a aceptar estos cambios va a ser difícil nos encontramos con muchas chicas que hablan de que no quieren crecer que no quieren dejar de jugar con muñecas que no quieren ser madres que no quieren tener relaciones sexuales que no quieren no quieren nada de todo de todo lo que va a pasar ¿sí? y esto también le pasa a muchas chicas de desarrollo típico ¿sí? pero muchas veces la inflexibilidad hace que muchas de ellas pasen esto con mucho sufrimiento porque es algo que no pueden controlar ni decidir y va a pasar igual con lo cual la anticipación va a ser clave hay que cuidar mucho el tema de la imagen corporal ¿sí? o sea los mensajes que les damos a las púbres y a las adolescentes sobre qué está bien sobre qué es aceptable sobre cómo tenés que ser para que los demás te acepten porque esto es un mensaje muy fuerte ¿sí? y que estemos en la sociedad que estemos siempre hay digamos o sea mucha vulnerabilidad en relación a eso ahora las cosas están cambiando poco a poco pero igualmente digamos son personas más vulnerables ¿sí? a sufrir digamos distintas cuestiones en relación a la imagen corporal pese a que no hay estudios es un tema muy importante hay que aprender a manejar el propio cuerpo eso requiere un insight social ¿sí? donde te puedes cambiar donde no quien te puede mirar cambiándote quien no quien te puede tocar quien no que es un beso consentido que es un beso o sea cómo hacer para cuando alguien te gusta cómo hacer para digamos pensar si una persona te gusta como amiga como amigo como pareja ¿sí? son todas muchas cuestiones distintas que van a pasar a su vez cosas más básicas tienen que empezar a usar ropa interior nueva algo que no les pasa a los varones tienen que empezar a usar corpiño tienen que usar compresas como le dicen ustedes o sea son muchos cambios a la vez y de forma simultánea y que tenemos que ir acompañando con tiempo ¿sí? entonces lo que pasa mucho en la adolescencia para todos los humanos es que el círculo social de repente se convierte en lo más importante y para muchas chicas en el espectro autista que no tienen pares que están aisladas que no conocen otras chicas en el espectro autista o que no tienen amigas o que no las conservaron o que tienen una reputación que en el colegio nadie las quiere estar con ellas están muy solas ¿sí? están muy solas se sienten muy solas y esta soledad genera también un montón de vulnerabilidad para todo lo que puedan ser digamos trastornos del estado de ánimo entonces hay que tratar de que cada una de las chicas puedan digamos hacer lo que les gusta lo que les apasiona seguir sus intereses encontrar gente que les guste lo mismo fuera y dentro del espectro encontrar con quien compartir pasiones encontrar otras pares referentes en el espectro autista también trabajar su diagnóstico que muchas veces por lo menos aquí en Argentina se retrasa trabajar su diagnóstico si o sea por cuanto antes lo pueda aceptar va a ser más fácil y menos vulnerable a desarrollar a que todo pase junto ¿no? en la adolescencia el diagnóstico la menarquía las relaciones sociales los cambios del cuerpo entonces creo que eso un buen trabajo sobre su diagnóstico en fortalezas y debilidades puede ayudar mucho para llegar a esta etapa de una forma más fuerte bien entonces cerrando un poco porque creo que ya estamos en horario ¿no? estamos a 28 todo esto ya lo hablamos tenemos que tener muy en cuenta las cuestiones relacionadas con el tema del cuidado de las comorbilidades más frecuentes que son en el espectro autista la ansiedad y la depresión en la adolescencia estas son las dos comorbilidades en la adolescencia y la vida adulta más frecuentes y de las que tenemos que tener mucho mucho cuidado y esto mucho cuidado quiere decir empezar a trabajar desde una edad temprana para evitar digamos el aislamiento para evitar la soledad para evitar digamos o sea que los cambios lleguen de forma inesperada bien es esperable que en esta etapa haya más ansiedad y esta ansiedad se puede manifestar con más aislamiento con enojo con agitación con más conductas repetitivas con más rigidez con más inflexibilidad con más agitación psicomotora cambios en los patrones de alimentación y sueño y mayores estrategias también de copraxia o ecolalia social que van a tratar de generar ajuste y que aumenten también las estrategias de compensación y camuflaje y eso hace paradójicamente que a su vez se desarrolle más ansiedad por eso también tenemos que trabajar muy bien en la aceptación digamos de ciertas conductas que no es necesario que tengan ajuste sino encontrar un equilibrio donde digamos espacios donde vos puedas tenerlas o no y tener un buen currículum social que te permita disfrutar de las relaciones sociales del tipo que sean de amistades románticas pero que también te protejan de vulnerabilidad esto es parte del currículum de tratamiento de cualquier adolescente no creo que llegue no creo que llegue a hablar un poco de la escuela pero me interesaba hablar de que bueno esta investigación hablaba mucho de todo lo que es las experiencias positivas y negativas en la escuela según los reportes de adolescentes y mujeres ¿sí? o sea viendo en retrospectivo y digamos de las partes positivas muchas de las chicas reportaron tener fortalezas que pudieron poner en algunas materias entonces esto es importante o sea esto fue importante para muchas adolescentes y mujeres las chicas pueden tener muchos intereses de los que beneficiarse en la escuela que tienen que ser reconocidos promovidos desarrollados para permitir que crezcan que se conozcan que construyan su identidad y que fortalezcan su autoestima ¿sí? y a su vez los intereses son una gran vía de socialización y es lo que digamos o sea une a los humanos fuera y dentro del espectro autista también y muchas también reportaron experiencias negativas ¿sí? especialmente en el área de la amistad y la relación con pares y esta necesidad a veces de estar solas en algún momento de la escuela y no poder ¿sí? tener que estar siempre en algún lugar en el patio donde hay gente en el aula donde hay gente en la biblioteca donde hay gente y necesitar ¿sí? estar 20 minutos media hora sola sentirse aislada en los recreos por no saber qué hacer en el comedor ser victimizada cargada buleada esta es la experiencia de muchas personas en el espectro autista y también los estudios que les estaba comentando en relación al estrés postraumático están revelando que muchos de los traumas de las personas en el espectro autista incluidas mujeres provienen de no solo de situaciones de abuso sino también de situaciones de victimización de pares entonces es algo que tenemos que tener muy muy en cuenta por eso la escuela tiene que proveer actividades para esos momentos de recreo dar espacios de soledad tenemos que planificarlos eso tiene que estar y dar pautas y guiones para el trabajo grupal ¿sí? entrenar y educar a sus pares que es la responsabilidad de cualquier escuela digamos que trabaje para todos los alumnos bien entonces si nosotros pensamos un currículum específico para adolescentes tenemos que comprender el impacto que puede tener el enmascaramiento manejar la ansiedad y las conductas explosivas trabajar el perfeccionismo esto es algo en que la clínica lo hacemos mucho ¿sí? el perfeccionismo es una característica digamos de un montón de chicas en el espectro autista especialmente en la adolescencia y eso se lleva al rendimiento académico se lleva a las relaciones sociales se lleva digamos al cuerpo puede ser muy nocivo trabajar sobre las crisis de regulación emocional todo lo que es regulación emocional es un tema realmente muy importante para todas las adolescentes y las mujeres es una dificultad que se puede presentar ya incluso desde la pubertad y que para las que hay un montón de herramientas para trabajarlas pero tienen que estar como parte de los objetivos de trabajo no puede ser una cosa digamos periferia tiene que ser parte digamos del currículum enseñar sobre su propia seguridad sobre su vulnerabilidad cómo evitar peligros y riesgos así como disfrutar las relaciones con los pares sean del índole que sean construir relaciones recíprocas esto de la reciprocidad es una de las cosas más importantes en la enseñanza de las habilidades sociales o sea poder compartir con personas que también quieran estar con vos y ahí vas a tener que elegir muy bien porque bueno todos los humanos lo sabemos o sea no todas las relaciones son recíprocas y cuando no son recíprocas muchas chicas se quedan insistiendo en esas relaciones entonces tenemos que enseñarles a identificar aquellas personas que sí son recíprocas con ellas porque las hay o sea solamente que ahí por ahí necesitan una ayuda para poder identificarlas y por otro lado muy muy importante y muy en tema a las siguientes presentaciones estoy a cuatro minutos de excederme es el currículum de educación sexual y afectiva porque esto es fundamental fundamental porque sabemos tanto de las narrativas como de las experiencias como incluso de la investigación que muchas mujeres sufren tanto en la adolescencia como en la vida adulta de abuso de abuso sexual de abuso de maltrato maltrato psicológico de distintos tipos y muchas veces en el caso de las chicas en el espectro autista esto está relacionado con no poder identificarlo a tiempo entonces tenemos que hablar de un montón de cosas importantes para las mujeres y las chicas en el espectro autista no son la excepción al contrario tenemos que hacer todos los aprendizajes lo más explícito posible lo más claro posible hay muchas cosas de las relaciones humanas que quedan a veces como muy abstractas tenemos que hacerlas bien concretas quién puede ponerte una mano en el hombro quién puede darte un beso quién puede decirte cariñosamente una forma quién no qué podés hacer vos con las demás personas estas son cosas muy importantes y también todo lo que tiene que ver con la educación sexual acá en Argentina decimos educación sexual integral porque tiene que ver con una legislación pero cada país tiene su distinta legislación y tenemos que también poder educar para prevenir a diferencia de lo que muchas familias y padres temen es que la educación sexual genere digamos más problemas que soluciones y es exactamente al revés y también tenemos que trabajar mucho la autoestima y la autopercepción y esa autoestima y la autopercepción normalmente en los humanos está ligado al desarrollo de las fortalezas de los intereses de las cosas que mueven a las personas entonces no podemos dejar estas cuestiones de lado bien y antes de cerrar dos minutos puedo excederme dos o tres minutos más que quiero pensar un poco en distintas cuestiones relacionadas con la sexualidad y la identidad de género si bien no es el tema de hoy está muy relacionado con la adolescencia porque son los momentos donde muchas de estas cosas se van a poner en juego si bien pueden darse de una forma más temprana y tenemos que pensar muy por fuera de estereotipos tanto para las chicas en el espectro autista como para todas las mujeres y esto está cada vez más claro en distintas sociedades a nosotros nos ha tocado trabajar con chicas gamers con chicas fanas de Lego con chicas que juegan al fútbol con chicas que les gustan las princesas pero digamos o sea tenemos que hacer que estas cosas estén accesibles que librarnos de ciertos estereotipos que tenemos con respecto a qué cosas hacen las chicas y qué cosas hacen los chicos porque eso no las va a acercar a poder perseguir digamos sus intereses sus fortalezas y acercarse a la gente que también les gusta lo que a ellas les guste sea el fútbol o las princesas dos quiero mostrar dos estudios importantes que tienen que ver con la sexualidad este no es muy viejo es del 2016 y habla justamente sí de un meta análisis que muestra que las mujeres muestran mayor comprensión sexual pero tuvieron mayores experiencias sexuales adversas que los varones y que los varones típicos los varones reportaron mayores deseos de comprometerse en contactos sexuales solitarios y diádicos pero el punto más importante de este estudio es justamente las las relaciones sexuales adversas sí este otro estudio habla de la orientación sexual y la identidad de género y las relaciones románticas sí y comparó las experiencias sexuales y las relaciones románticas en una muestra grande de adolescentes y adultos y comparado con la población general y esto es algo que se replicó en varios estudios más personas en el espectro autista especialmente mujeres reportaron mayor atracción hacia personas del mismo sexo y la mitad de la muestra en el espectro autista se encontraron una relación viviendo con sus parejas lo cual es alentador un número importante de participantes más mujeres que hombres reportaron sentimientos no conformes respecto al género entonces la sugerencia que te estudias que hay que poner más atención en la identidad y diversidad sexual y en la educación sexual y en el trabajo clínico esto tiene ya cinco años el año pasado salieron dos editoriales muy importantes en las mejores revistas de autismo autismo y journal of autism and developmental disorders donde se habló específicamente de sexo y género como este titular que dice sexo y género los factores relacionados con el sexo y género deben ser considerados en la investigación del autismo y en la práctica clínica y esto es una editorial muy interesante el sexo y el género deben ser incluidos y medidos como constructos separados que comprometen múltiples componentes que pueden ser operacionalizados como continuos o variables multicategoriales es necesario desarrollar medidas amigables con el autismo y estas deben poder captar tanto experiencias binarias como no binarias de la expresión del género la evaluación y el diagnóstico también debe considerar el impacto del género en autismo como por ejemplo las normas sociales y culturales las expectativas en género que habló Angélica también y cómo son experimentadas por las personas autistas y cómo esas experiencias impactan en su desarrollo hay que tener cuidado y esto me parece súper interesante para cerrar nuestro tema hay que tener cuidado con conceptos como el fenotipo autista femenino camuflaje y efecto protector porque reflejan importantes hallazgos y constructos que reflejan avances en el campo pero tanto los términos como las conceptualizaciones pueden ser enriquecidos con el compromiso de las personas autistas en definir ellas mismas la amplitud de estos conceptos que era un poco lo que hablaba Angélica también en otras palabras necesitamos comprender cómo esos conceptos son experimentados por los individuos autistas que pueden encontrar que su experiencia vital sea armónica o no entonces tenemos que tratar de que estos nuevos hallazgos y estos nuevos conceptos no creen nuevas expectativas y estereotipos que es lo que había hablado en el principio de la charla cómo es el lenguaje específico desarrollado se experimenta en las personas con autismo entonces la conclusión de este editorial es que hay que ofrecer respeto a las personas autistas que experimentan no exploran la diversidad de género y cada vez se proveen más espacios para la juventud para explorar su identidad de género y las personas autistas merecen los mismos derechos y oportunidades la editorial del año pasado de Strang y en la misma línea hablan otra editorial de Sala que dice tan diverso como el espectro en sí mismo tendencias de sexualidad género y autismo y justamente va en la misma línea y habla mucho de la importancia de tener estos conceptos en cuenta y habla incluso de la importancia de las vidas que puede salvar también poder comprender y apoyar a las personas en el espectro autista en su identidad de género también hay estudios del año pasado que hablan justamente del solapamiento del autismo y la identidad transgénero y se vuelve a replicar el hallazgo de que hay un solapamiento entre ambos y especialmente en mujeres mujeres de sexo asignado al nacer o sea varones trans esta es otra editorial de Lai de Meng Choyen Lai y Peter Samari el sexo y género impacta en la presentación conductual y el reconocimiento del autismo entonces son todas cosas que tenemos que tener muy en cuenta incluso desde la adolescencia y esto también toda esta cuestión digamos académica y de paper se tradujo en un montón de literatura que incluso muchas páginas de mujeres han cambiado sus nombres a mujeres y no binarios o sea como digamos para poder incluir a un montón de otras personas digamos y hay muchas publicaciones de literatura de narrativas y demás donde están escribiendo directamente estos son todos libros muchos publicados algunos de ellos que están por salir sobre digamos la experiencia de muchas personas trans en el espectro autista y esto digamos es literatura también clínica y narrativa que creo que es muy relevante que podamos tenerla presente para poder dar apoyos cuando digamos conozcamos individuos que estén necesitando que los acompañemos con lo cual bueno terminé creo que unos minutos más tarde creo que habré hablado muy rápido pero espero que se haya entendido para cerrar un poco vuelva a todas estas cuestiones que planteó tan importantes Angélica que no podría haber no podría haberlas dicho de mejor forma y yo por lo menos en este tema independientemente del momento mundial que estamos viviendo sigo creyendo que en el estudio de mujeres y de diversidad en el autismo y de género el pasado es tenso que es un juego de palabras esta cita de esta autora inglesa pero el futuro es perfecto porque esto quiere decir que muchas de las chicas que no han y mujeres que no han sido apoyadas o identificadas a tiempo van a tener y están teniendo la oportunidad de conocerse a sí mismas y recibir cuando los necesiten los apoyos y también elegirlos y poder guiarlos y eso creo que es maravilloso por eso independientemente de nuestro presente complejo el futuro definitivamente va a ser mucho mejor que el pasado en este tema así que bueno muchas gracias y perdón por los minutos de demora